En las últimas horas fue capturado un hombre de 23 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Policía Nacional a través de unidades de la seccional de protección y la aplicación del programa especial para la atención de la infancia y adolescencia hicieron efectiva la reatención del sujeto. Después de un trabajo investigativo de más de un año, unidades de investigación criminal del grupo de infancia y adolescencia logran la captura de un sujeto de 23 años de edad por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. De este ilícito se tiene un bebé de un año de edad producto de este acceso que ocasiona este sujeto. Lo dicho por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio es el compromiso y protección en el que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y región. En este momento se encuentran en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República determinaría la situación jurídica de esta persona. Asimismo invitamos y recordamos a toda la comunidad los números únicos de emergencia, el 123, los números de los cuadrantes y la línea 155, la línea púrpura. Con innovación y tecnología en el programa especial para la atención de la infancia y la adolescencia, la Policía Nacional está dispuesta a enfrentar las amenazas que acechan a la niñez.